El sábado anterior, 32.000 jóvenes realizaron sin contratiempos el examen Piense II para ingresar a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. De ese total, 2.465 aspirantes corresponden a la preparatoria de San José del Valle en la zona de fraccionamientos en Tlajomulco. Por ello, se hicieron dos aplicaciones, una en el turno matutino y otra en el vespertino, informó el director de ese plantel, Lorenzo Ángel González Ruiz, quien dijo que esa preparatoria se localiza en una zona de alta densidad poblacional. Por su parte, Jorge Serrano Hernández, director de control escolar del Sistema de Enseñanza Media Superior, explicó que ante tal demanda de estudiantes, el próximo sábado 2 de junio se harán otras dos aplicaciones del examen de ingreso en esa prepa, algo inédito. Es la primera ocasión que se hace en un turno despertino, precisamente por la cantidad de demanda que tiene la escuela, o que tuvo la escuela, pues para aspirar a ella. De hecho, el próximo sábado se hace otra aplicación a nivel regional, a las sedes regionales, pero también se aplica aquí a zona metropolitana. San José del Valle es una de las escuelas que vuelve a tener aplicación tanto en la mañana como en la tarde. La preparatoria de San José del Valle de la UDG arrancará clases el 13 de agosto, dando ingreso a 600 estudiantes. Una cifra similar se aceptará para el calendario que comienza clases en enero de 2019, precisó el director Lorenzo Ángel González. De esta forma, de los 2.465 aspirantes, un total de 1.200 serán aceptados en ambos calendarios. La prepa de San José del Valle está lista con 16 aulas y con laboratorios de cómputo y de ciencias. Tiene dos edificios nuevos y para la segunda etapa se construirán dos edificios de aulas más. En dos años y medio, la nueva prepa llegará al cupo total previsto de 3.600 estudiantes en dos turnos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!